Que salga el sol, oh, oh, oh Que salga el sol, oh, oh, oh Caliente, caliente, se siente el ambiente Caliente, caliente, se siente mi gente Sol de arena, pa' bailar con mi morena Sol de arena, pa' seguir la cosa buena Sol de arena, pa' bailar con mi morena ¡Suscríbete al canal!